Cumpleaños feliz, deseamos salir, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, 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 cum Y vamos, ahora sí, vamos a bailar, let's go, ché, sígueme, DJ, si no estáis toda la noche, every night, stay there, DJ, hey, boy DJ, ¿Quieres sentir la mulla? Come on, make a night, guys, give me one, two, three. Bájalo un poquito, Tony, bájalo un poquito. ¿Quieres? Bájalo un poquito.